¡Hola chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que nos encontramos aquí en un nuevo sobreviviendo 100 días. En este sobreviviendo vamos a poder morir, por supuesto, pero lo que es todavía más chungo es pues simplemente tratar de huir de estos hijos de puta. Son varios addons, uno con el cielo rojo, que básicamente añade un efecto y es que cada vez que hay luna llena spawnean el triple de mobs. O el cuádruple, son atacus. Sí, efectivamente todo el contenido sacado de este vídeo ha sido retransmitido primero en la plataforma de abajo en la descripción. Habiendo hecho este pequeño inciso, os dejo con un pequeño montaje. O sea, ¿los otros creéis que es selectivo muero? Holy fuck. Estás de coña, estás de coña. Me lo voy a jugar muchísimo, pero... Vale, creo que con la crowbar puedo abrir la caja, ¿eh? Ahuyenta a los zombies. Ah, ya está. Era solo una bala, soy gilipollas. ¿Por qué escucho un puto Wither? Al igual, al igual me matan, al igual me matan otra vez. Hombre Dios. Oye, pero si, ¿lo habéis pisado? A ver. Tú, 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 tú. ¿Me están quitando los bloques? Tú, 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 tú. Sí, hombre. ¿Hasta qué punto voy a aguantar esto? No lo sabemos. No, 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 no puedo. No puedo aguantarlo, no puedo aguantarlo. No puedo aguantarlo. Me tengo que pirar. Al igual. Bueno, como voy a fallar eso. ¿Vale? Vale, bien. Bueno, voy totalmente sobrado, ¿eh? Ya os lo digo. Que es que... No es que me haya gastado todo el loot, sino que me quedan 21 cargas todavía. O sea, podría haber gastado mucho más de lo que realmente he gastado. Francamente. O sea, he rateado bastante con lo del bunker y tal. Eh, son otakus. Efectivamente. Hemos encontrado este staff así inicial. ¿Puedo entrar aquí? Hay un zombie aquí. Hola, pendejo cuidao. No, 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 no. Son dos zombies. Vale, vale. Son dos zombies. Cuidado, 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 cuidado. Y que no activan las pressure plays. ¿Vale? Uno muerto. Vale. Dos muertos. Entonces, de lo que va esto es... Ahora es todo muy divertido porque somos de día y pues acabamos de encontrar una estructura y vamos muy chetados y bla, bla, bla. Y ya tenemos una cama y podemos dormir o lo que sea. Perfecto. Pero, eh, no es todo tan divertido. Y es que hemos de tratar de sobrevivir, básicamente, pues, recogiendo todo lo que nos encontremos. Como hemos visto, el agua está extremadamente chetada, así que voy a tratar de hacerme un cubo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en este sobreviviendo 100 días? ¿Cuándo se va a terminar este sobreviviendo 100 días? Pues, básicamente, se va a terminar en cuanto, pues, me haga mi propia base, la verdad. ¿Por qué no? Esto me lo puedo tomar. ¿Qué pasa? Si me lo tomo. Regeneración 2. Hostia, me lo tomo instant, además, eh. Ah, vale, si lo pone aquí. Vale. Pero estas herramientas se rompen muy rápido o no. Uf. ¿Y esta? ¿Esta es de oro? Sí, se rompe muy rápido. No hace una mierda la cebolla. Uf, estoy mareado. Vale, vale, vale. O sea, no va a ser tan fácil, eh, sobrevivir. A ver, vale. Mi pregunta es, ¿la herramienta esta que quita 60 de daño? Porque acabo de conseguir una que quita 60 de daño. Que es este Metal Baseball. ¿Se rompe rápido? ¡Se rompe hiper rápido! O sea, voy a necesitar literalmente todas las herramientas que llevo. Vale. Vale, aquí habrá hierro. Al igual. Vale. La mina esta, si la coloco, ¿qué pasa? A chuparla. Ok. Vale, las minas son las bollas. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Vale, aquí hay un cofre. Vamos a lootearlo, gente. Nada, papel. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto. Olvídate. Vale, disparar borracho es la peor idea que he tenido. No tengo balas. Chate, estoy muerto. ¿Qué? ¿Cómo van a haber tantos mobs, tío? ¿What the fuck? Nah, es imposible sobrevivir. Es imposible, es imposible. Olvídate. Me tomo un analgésico de estos y regenero un poquito. Porque si no... Joder, sí, me acabo de gastar toda la comida. Pues necesitamos encontrar... Ok, voy a borrar solitamente. Uh, vaya tiro. Tiro borracho. Vale, vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí, que hay una estructura. Rápido, 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 rápido. Calma, calma, calma. Duerme, duerme. Vale, vale, dormimos, 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 dormimos. Ok, primer día sobrevivido. Otra shotgun de estas. La voy a coger. Uh, no me fastidies que rompen puertas, tío. Nah, estás de coña. Calma, 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 calma. Vale, ya está. ¿Qué hacen? Se ha abierto la puerta ya. Vale, pues nada, seguir rompiendo. Vale. ¡Ah, que sí que pueden pasar! No, 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 no. No, no, no. Dorme en la cama. No, no, no. Nah, estás de coña. Estás de coña. Estás de coña. Qué rico. ¿Cómo voy a morir así, tío? ¿Cómo voy a saber qué pueden pasar ahí? Vamos a tratar de jugar más tranquilamente. Ok, hemos encontrado una estructura. Unos cuantos guardias que están como cubriéndome, por así decirlo. Vale, esto es literalmente otro mod en donde solo hay comida, ¿no? ¿Y este señor? Ah, espérate que intercambia conmigo. Güey, pues te doy todos los asesorantes que quieras, tío. Hostia, pues acabo de conseguir armas, ¿eh? Vale, voy a tratar de conseguir otra estructura. Ahí hay otra. Hay varias. ¿Esos son ranas? No he visto ranas en... O sea, no he visto ranas en el puto Minecraft normal. Las veo aquí. Vale, hemos de subir ahí donde arriba del todo hay loot chetado. Pero antes necesito un pico chetado. Porque si no, no voy a poder entrar ni de coña. Haz clic derecho a un cadáver con ese cuchillo y ve lo que pasa. En serio. ¡Wait! ¡Ok! Me gusta. Me gusta, me gusta, ¿no? Ok. No puede ser. Levitación. O sea, si me hitea a este tío, me da levitación. Maravilloso, la verdad. Aquí ya entra y bichos, ¿eh? O pueden spawnar bichos, por lo menos. Vale, no hay ninguno. O sea, si me lo quiero quitar, shifteo y salto. Y para equipármela... Me acerco tal cual y me la pone. Vale. Hostia, pues esto está guapísimo. Es de noche ya. Es de noche ni de coña. ¿Qué coño? ¡Hala! Toma por el culo, tío. Ah, que no los mata de un hit. Sí, sí. Lleva netherite a este tío. Vale, ahora lo suyo es coger un cuchillo y extirparlos a todos. Vale. Está bien. Sin más, tampoco está chetado. O sea, te da solo eso, ¿no? Carne de zombie. Hostia, qué puto mal rollo das, hijo de puta. Me dropeas algo, si te más. Ahuyenta a los zombies este tío. Véngase conmigo, mi rey. Ahuyenta a los zombies. Ese tío es una zona safe. ¿Si lo golpeo? ¿No toquita? Ah, vale. Vale, al menos así me sigue. Vale, bien, 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 bien. Nos hemos salvado. Cama, 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 cama. Hay que dormir. ¿Dormimos? Bien, 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 bien. ¿Qué hay aquí? Comida. Vale, full armor. Full iron. Full iron, full iron. Más pólvora. Vale, más glock ammo. Bien. Si estoy saltando mientras corro, vale, no pasa nada. O sea, el problema es cuando shifteo y salto y hago todo eso. A tomar por culo. A tomar por culo. Y vamos a farmear un poquito de... Uno, madera. Me gustaría. Aunque lo veo bastante imposible. Vale, ¿sabéis cuál es la mejor manera de farmear madera? Así. Pues aprovecho que estoy en esta altura y voy a romper toda esta madera. Porque sí, es que es extremadamente complicado farmear madera. No, 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 no. ¿Worth it? ¿Worth it? No es worth it. Oye, por mí no. Por mí no. Por mí no. ¿Por qué he escuchado un puto Wither? Al igual. Al igual me matan. Al igual me matan otra vez. ¿Vale? Energésico. Regenera, hijo de puta. ¿Qué hago, gente? Es que mirad un momento de lo que hay aquí, eh. Ok, vamos allá. Sí, hay un tipo de... Ahí que me... Baja la vida. No vais a ir a por mí, ¿no? Sí que vais a por mí. Sí, pues mira. Pizar a esto, anda. Por Dios. Oye, pero si... ¿Lo habéis pisado? Perfecto, la verdad. Justo lo que quería. Aquí debajo, ¿qué hay? ¿Hay algo? Vale, ahí para dormir. Ahí para dormir. Vale, dormimos. Dormimos. Me acabo de quedar literalmente sin... ¿Qué hay aquí? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que se quitan los bloques que tengo encima. ¿Cómo, cómo? Ah, vale. Ahora entiendo de dónde viene el lag. No te jode, hijo de puta. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Me están quitando los bloques. Tú, 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 tú. Sí, hombre. Darme, darme, darme en esta. Darme en esta. Darme en esta, hijo de puta. No, no voy a sobrevivir. No, sí. 100%, 100%. No puedo sobrevivir a esto. Ahora entiendo por qué daba tanto lag. No te jode. Chat, chat, chat. Pero, o sea, pero que hay. Y ver lo que ha pasado. Madre mía. Y pico. A ver, pico mejor. Vale, 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 gente. Acabamos de encontrar los bunkers en donde había todo lo chetado, eh. Esto lo podía restaurar, eh, en verdad. Ahí, en el camerino que hay. Ahí está. Era solo una bala, soy gilipollas. Vale, ahora sí que vamos a sobrevivir a eso, eh. Vale. Por agua he dicho. Corre, 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 corre. Corre, mete. Instant. Es que son vivos, tío. Vale. Ya está, están todos muertos. Ahora, a partir de ahora están todos muertos, literal. Entramos. Sin ningún tipo de preocupación, la verdad. Vale. Ahora sí. Rompo esto. Vale. Con cabeza, con cabeza, gente. Sí, 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 sí. Así sí. ¿Qué tiene este cofre? ¿Lo looteamos luego todo? O, bueno. Ir con un poquito de luto ahora no está mal, ¿no? Tampoco. Hay que moverse. Hay que moverse, dicho. Ahora bastante bien, ¿eh? Bastante bien jugado. Ahora, cuando aparezcan, mueren instantáneamente esto. Lo estáis viendo, ¿no? Que mueren instantáneamente. O sea, la clave está en el agua, ¿eh? La clave está en el agua. Joder, pues lo que hemos tardado en encontrar. La clave. A ver, esta me va bien, pero... No sé qué yo buscaba ahora. Así. Vale. Nivel 15. Ok. Todo limpio, tío. Voy a dejar la corriente por si intenta subir algún mob. Lo de abajo ya lo hemos looteado, así que perfecto. Vale. Bajo. Bueno, voy a aprovechar que los mobs que me están siguiendo ahora son... Wait. Your drop will be shortly stay safe. Vale. Se viene el loot drop, ¿eh? ¿Esto es el loot drop? O sea, supongo que no puedo abrir esta caja. Si no, no entiendo. Vamos a ver, sois retrasados. No me metáis ahora. No me metáis ahora, ¿eh? O sea, lo pido, por favor. Ah, que me estoy muriendo de hambre. Eh... Spawn. Vale. Punto de generación establecido. Estoy a medio corazón. Me gustaría regenerar vida. Med pack. Me regenera full vida esto. Ah, full vida y full comida. Hostia, esto está chetadísimo, tío. Aquí hay carbón, tío. Qué salvada. Aquí hay carbón. ¿Para qué quiero yo el carbón? Para iluminar. De momento no lo necesitamos para nada más. Iluminar toda la zona. Vale. Sí. Ahora sí empieza a verse más linda, ¿eh? Vale. Necesitamos una zona para ir a minar. ¿Dónde va a estar esta zona? Pues justo aquí. Tengo una espada. No sé de dónde he sacado la espada. Ni si la tenía ya o qué. Pero bueno. Vamos a quitar todo este hilo. La iba a craftear, la verdad. Esto hay que quitarlo también. ¿Puedo plantar tomatos aparte de comérmelos? Porque este es el siguiente paso. Plantar. Plantar. Tener un cultivo. ¿Por qué? Para... Pues por tema comida, la verdad. Y el cultivo lo vamos a tener tal que aquí. Ah, que sí que puedo plantar. Sí que puedo plantar tomatos. La verdad he salido solo por curiosidad. Voy a pillar madera. Pero vaya. Que he salido solo para ver cómo estaba el panorama, la verdad. De hecho, ¿sabéis qué? Mola mucho que a medida que va pasando el tiempo y voy matando bichos y tan. ¿Veis? Se van espaboneando estas cosas de comida. Vale. Ya tenemos zonas húmedas. No, es que no puedo... No hay manera. A ver. Lo que puedo ir a hacer es farmear semillas. Pero es una actividad un poquito hardcore, como comprenderéis. Así que prefiero gastarme las reservas de comida que tengo por ahí. Gracias a vivir en un búnker. Y una vez me las haya gastado todas, ahí ya empezaré a gastar otras cosas. Pero... O a tratar de sobrevivir de otra manera. O sea, puedo hacer así y así. Y con lo que me da, me la puedo comer. O sea, esto es simplemente comida. Si me da como... Uh, man. O sea, esta es una de las muchas maneras que hay para sobrevivir. Vale, vale. Hombre, pues está bien. Así no uso los recursos y tal. Ok. Me gusta, me gusta. O más que los tomates también me interesa el trigo, ¿eh? Pero... Ahora mismo tomates. ¿Por qué estoy expandiendo tanto? Easy. Porque el cultivo de tomates va a ir por los lados así. Tan, 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 tan. Por eso estoy haciendo estos bordes. Porque luego así voy a poder cultivar más cómodamente, creo. Bueno, en verdad no lo estoy diciendo por eso. Pero bueno. Los tomates van a ir así y el trigo va a ir por el centro. Por todo el camino del centro. Y ya está. Y así se me va a hacer mil veces más fácil. Convierto esto... Me farmeo diorita y convierto todo esto en diorita purida. ¿Qué tan mal quedaría? O al menos estos bloques en vez de esta diorita de mierda en diorita purida. En diorita normal. Vale, está muy guapo el cultivo este. Pero empezamos a tener un problema y es que no tengo semillas. Ojo, tomatote. Ojo, tomatote. Bueno, bueno, bueno. Esto tiene una buena pinta que flipas, ¿eh? Esto está mejorando por momentos. Sí, señor. Lo he dejado ahí tirado. Vale, nada. Vamos a por semillas, nada. Mira, mira, otra lata de estas. Let's go. La cajita como que no se abre, ¿no? La cajita sigue ahí. Vale, habrá crecido algún tomate. No sé, pero tengo ocho semillas más. Vale. Un plus importante, la verdad. Muy bien, chat. Nada, nada mal, nada mal. ¡Fuck! Los tomates se alimentan solo medio. Oh, Dios mío. Qué mierda de... Qué mierda de alimento. Solo alimentan medio. Vale. Pues como que estoy plantando un cultivo que no me sirve de nada, ¿no? A no ser que los tomatotes... A ver. Vale. Vale, me puedo hacer sopa de tomate. Y eso supongo que alimentará más, ¿no? Vale, porque ya no hay mucho más que hacer. Aparte de seguir extendiendo, que no puedo porque no tengo antorchas. Pues vamos a hacer eso mismo, farmear antorchas. Entonces para eso necesitaré otro pico más. Carbón. Vale, bien. Por fin hemos encontrado lo que necesitamos. Bastante on top. Haber encontrado esto, ¿eh? La verdad. Haber encontrado carbón justo. A ver, chat. Lo que vamos a hacer va a ser dormir y ir a farmear hierro. Porque si no esto... Vale, bien. Vale. Vale, ¿cuánto alimenta uno de tomatote? O sea, uno de tomatote alimenta medio. Ya lo sé, perdón. Me refiero a una sopa de tomatote. Ojito que una de estas de tomate puede llegar a dar mucho, ¿eh? O sea, ojito que aquí a lo mejor se nos pira, ¿eh? Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba, pumba. Vale. Voy a tratar de desgastarme lo máximo posible. De puntos de hambruna tengo ahora mismo tres puntos de hambruna, ¿vale? Vale, pues voy a comer. Sí, bien, ¿eh? Uuuuh, shit. Ok. Ya lo tenemos todo lleno de tomates, chat. Así sí. O sea, realmente, hacer el cuenco solo te da medio más. Ah, y te gasta el cuenco. Me gasta el cuenco, de verdad. O sea, te da medio más. Te gasta el puto cuenco. No te lo devuelve. Vale, no hay de dónde coger semillitas. Vale, bien. Vale, bien. Si no busco nada y me voy directamente... Ojo. Crowbar. Más. Chat. Chat, 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 chat. Creo que lo tengo, ¿eh? Vale, me la voy a jugar muchísimo. Me la voy a jugar muchísimo. Pero, vale. Creo que con la crowbar puedo abrir la caja, ¿eh? Vale, 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 vale. Abre, 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 por favor. Creo que con la crowbar... Vale. ¿Dónde está la caja? Se viene. Se viene, se viene, se viene. Estoy seguro que se puede. Clic derecho. Se ha petado. ¿Qué? ¿What? Qué puto lag, qué puto lag. Vale. We did it, boys. Lo hemos hecho, gente. Lo hemos hecho, sí, señor. Ok, qué puto lag. Ni caso, ¿eh? Lag es solamente del juego, pero... Tete dentro, putita. Vale, bien. Estoy acostumbrado a jugar con lag, así que no se preocupen, mis reyes. Qué chetado. Totalmente. Me da igual que me vaya a tres frames, ¿eh? Cógeme esta que está vacía. O sea, yo veo los mismos frames que estáis viendo vosotros, ¿eh? Y muy posiblemente hasta menos. Que golpéis a vuestra puta madre, os he dicho, hombre. Vale, le he acabado de liar un poquito, ¿no? ¿Puedo darle al botón? Como que no, ¿no? Vale, pues le voy a dar con la espada. Con el hacha que quita más, con el hacha que quita más, con el hacha que quita más. Me han bajado la vida bastante, ¿eh? He de ir a coger esos ítems. No sé por qué no nos ha quitado vida el agua, la verdad. Me encanta que haya pronunciado literalmente una puta mierda. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¡Uh! Let's go. What the fuck, chas. Vamos citadísimos. Vale. Suerte que lo he intentado, tío. Suerte que lo he intentado. Ha valido la pena. A ver, las ratas están básicamente... Ahora vamos a matar a estos bichos para entrar en nuestro búnker. Vale. No, 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 no. No empecemos, no empecemos, no empecemos. Está muy bien, está muy bien. Necesito regenerar el vida. No está tan chetado, ¿eh? Pero está chetado en el sentido de que he conseguido armadura. En ese sentido sí que está chetado. Vale. We did it, man. Ok, chas. Se, hemos conseguido dos shotguns. Un full diamond. Dos full diamonds. Un montón de... Un diamond cleaver que no sé qué hace. Sentry bullet case. ¿El sentry bullet case es este arma? Wait. Pero yo ya tenía balas de esto, ¿no? Ah, esto es una puta torreta. Esta es de coña que tengo una puta torreta en mi casa. Vale, igual. Vale, igual, está flipando. Pero tiene límite de balas, ¿o no? O sea, se le gastan las balas. Un nuevo adorno. Efectivamente, un nuevo adorno para la casa. What the fuck? Están hiper chetadas. Voy a colocar otra aquí. ¿Pero se le gastan las balas o no? Dime, por favor, que no se le gastan nunca las balas. A ver, ahora me la he jugado porque he colocado a dos. Y evidentemente, pues, si se le gastan las balas es un desperdicio. Que muy posiblemente se le gastan las balas, ¿eh? Pero si las balas son infinitas de estas torretas... Oh my god, man, ¿eh? Ah, eso sí, las golpean, ¿no? Golpean a las torretas. O sea, no hay ningún chance de que me las rompan, ¿no? Supongo. No sé, ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo. Vale, pues las torretas se gastan, chat. Esto es una mierda. Sí, sí. Ah, pensé que iban a ser infinitas. Nah, si se gastan no tiene ningún sentido tenerlas afuera. Vamos a restaurar toda mi base, ¿vale? ¿Puedo dormir? Vamos a restaurar la base. Muy bien, gente. Pues como habréis estado viendo, tras esta recopilación que he estado haciendo... Este es mi estaf actual. Tenemos un full diamond. Vale, tenemos un montón de comida. Más la comida que estoy cultivando yo. Y es que os quiero contar un poquito, de manera estructurada... Pues qué es lo que estoy haciendo y cuál es mi objetivo. Evidentemente, pues eso. Tengo comida. Tengo un balde de agua que me sirve para matar a los mobs, como estáis viendo de esta manera. No estáis escuchando su sonido, pues porque lo tengo desactivado. Ya que hace mucho ruido. Y pues nada, mi intención sería poder reparar todo lo que vendría siendo esta casa. Que está completamente destruida, como estáis viendo. Incluyendo incluso los ladrillos, pues simplemente debería coger arcilla y ya está. Así que no veo ninguna complejidad. Entonces, la gracia sería, pues básicamente, entrar aquí y ver que todo está reparado. Y que todo es lo suficientemente bueno como para que nosotros podamos sobrevivir. Como veis, he puesto varias torretas a las cuales, pues hay que irles poniendo balas, ¿vale? Básicamente, por si hay algún mob por aquí, pues que lo disparen automáticamente. Yo no la controlo, funciona de manera automática. Me gustaría enseñaros una, por si no habéis tenido ocasión de verla. Y es que funcionan tal que así, ¿vale? Voy a poner una aquí arriba, pues... Y es que yo tengo la torreta, la cargo con las balas. Y como veis, van a empezar a disparar. Voy a poner el sonido para que podáis disfrutarlo mejor. Y como veis, la gracia de que vayan despauneando los mobs y tal es que cada vez tengo más... Tengo más máquinas expendedoras alrededor de mi base. Lo cual es bastante gracioso. Ahí tenéis la de esta, la torreta. Que en breve es... Ahí está. Como veis, dispara a saco. Ha roto una máquina expendedora. La verdad es que bastante mal parte, pero bueno. Por si no entendéis lo que está pasando, hay ratitas. Y estas ratitas lo que hacen es descomponer los cuerpos de los zombies y todo eso, ¿vale? Bueno, como veis, las torretas, pues eso, hacen la función de defender. Y pues eso, me encanta que se tiene todo de máquinas expendedoras. Ahí hay tres en una sola casa, lo cual me mara mucho. En fin, ¿qué vamos a hacer ahora? Como veis, tengo full diamond. Vamos hiperchetaos y yo creo que ya no necesito... Bueno, no creo. Ya no lo necesito más staff. Entonces ahora lo que quiero hacer es preparar mi base para una supervivencia óptima, ¿vale? La gracia sería que fuese óptima la defensa. No solo la defensa, porque bueno, las balas de las torretas duran lo que duran. Sino que estuviese todo reparado, por ejemplo, este tipo de bloque que fuese diorita normal o diorita pulida, ¿vale? O sea, que estuviese primero todo esto limpio. Tenemos este cultivo que lo estamos empezando a extender, ¿vale? Lo estamos haciendo cada vez más grande. ¿Y por qué? Pues porque este búnker quiero que esté hecho pues para la supervivencia de uno mismo. Es decir, que si yo por lo que sea spawnee en este búnker pueda sobrevivir únicamente viviendo en este búnker. Y efectivamente, así está siendo. Entonces, mi objetivo principal va a ser uno. Terminar todo este huerto con las paredes de diorita y con todo bonito. Creo que puedo quitar estos bloques aquí encima, así que perfecto. ¿Vale? Y segundo, pues quitar todos estos bloques de moh y sustituirlos por diorita. Entonces, como veis, como comprenderéis, lo que he de farmear es, pues eso, diorita. Así que lo que voy a hacer va a ser las escaleras estas que hay por aquí. Pues ir picando hasta encontrarme una mena de diorita. Que espero no tardar demasiado, la verdad. Así que nada, nos vemos en cuanto lo tenga hecho. Vale, voy a guardar por aquí la stone, el adoquín y tal. Bien. Vamos a seguir a por diorita. La he de activar yo. O sea, ¿vos creéis que si le activo muero? Holy fuck. Ok. Ok. Hostia, mi armadura de diamante, tío. Lo que se ha desgastado con su explosión. Mira. ¿Sí? Bueno, pues no. Pues no. Toma en tu boca. Joder, no me lo he jugado ni nada, mi cabrón. Dios. Te salvaste de milagro. Joder, que sí me he salvado de milagro, tío. Si no lo voy a volver a hacer, tío. Mirad cómo me ha desgastado la armadura. Una barbaridad. A ver, no ha sido solo esa explosión. Pero, holy shit, tío. Además que no ha explotado tanto. Pensaba que iba a explotar mucho más. A ver, al menos he intentado lo que quería hacer. ¿Por qué caen gotitas? Vale. Muy bien, gente. Pues ya estamos en prácticamente uno de mis días finales. Para que veáis si he salido del búnker o no. Es la primera vez que gasto literalmente mi escudo. Vale, que lo uso. Y pues nada, como veis, todo se sigue llenando de máquinas expendedoras. La verdad, me gusta esta plaga. El wandering trigger sigue exactamente prácticamente en el mismo lugar. Lo cual también me hace ser feliz. Y bueno, deciros qué he estado haciendo mientras he estado avanzando todos estos días en cuanto a la construcción y tal. Bueno, aparte de evitar que me destruyan y prácticamente morir por una explosión de una mina con mi full diamante. Lo que hemos hecho es nada más ni nada menos que quitar todo lo que vendría siendo el musgo. Que había dicho que iba a quitar. Vale, y efectivamente. Eso mismo he hecho, quitar todo el musgo, todos los bloques de musgo. Por lo cual ya se ve todo más bonito. El búnker está ya todo perfecto. Vale, y nada. Como veis el cultivo también lo hemos reparado. Vale, está todo ya completo con todos los cultivos de trigo, con toda esta diorita y tal. Ahora lo que estoy haciendo es básicamente acumular comida sin más. Y lo que me falta por hacer para terminar de perfeccionar el búnker. Como veis esta es la zona de minería en donde hemos estado minando y en donde hemos conseguido ítems. Y quiero enseñaros a un colega que no sé si seguirá vivo. Posiblemente sí. Y es este. Ese chamaco, este chamaco, literalmente se dedica a matar a todos los que spawnean. O sea, si spawnean a un enemigo cerca, este tío va y lo mata. O sea, por eso básicamente está ahí abajo. Porque antes esta zona no estaba iluminada y ya han spawneado mobs. Y pues ha ido a matarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que ya he hecho todo lo que había dicho? Pues muy fácil. Lo que voy a hacer va a ser, como veis todo esto está desordenado. Entonces lo que voy a hacer va a ser ordenarlo un poquito. Vale, básicamente no ordenarlo sino evitar que hayan... Por ejemplo, dos slots para un mismo ítem. ¿Vale? Eso es lo que... Las cosas que voy a evitar. Y luego por otra parte, una vez lo hayamos ordenado todo, pues para dar por finalizado el episodio nos vamos a dar un paseíto en lo que vendría siendo la luz nocturna de la noche mientras vamos con nuestras mejores armas. Que es lo que realmente a todos nos apetece hacer. Coger nuestras armas. A ver si me puedo pillar alguna. Como podría ser una glock. Y puedes ir por ahí. ¡Pum! Meter un tiro. ¿Por qué no? A ver, me activo el sonido. Disculpad. Ahí está. ¿Por qué no? Un paseíto nocturno tratando de demostrar que finalmente nos hemos hecho con nuestro territorio. Así que nada. Vamos a ordenar todos los cofres. Vale. Vamos a ordenar cofres. Con ordenar cofres me refiero literalmente a hacer esto. A hacer un par de barriles. Ah, ya tengo hacha. Uf, qué lag da esto, ¿no? Romper otro. Romper otro más. Uf, qué lag dan los ítems 3D, por favor. Muy bien, gente. Pues ya estaríamos en lo que vendría siendo la recta final de este sobreviviendo 100 días. ¡Sexo! Y es que... Hijos de puta. Y es que... Y es que... Ya hemos terminado de montar todo el búnker, ¿vale? Ya está todo hecho. Simplemente entrada hecha, ¿vale? Todo protegido. Todos los cofres están ya por fin ordenados, ¿vale? Un cofre para medicamentos. No puede ser. Sí, hombre, sí, hombre. Venga, hay que más. Oh, my God. Sí, muy bien. Tengo un cofre lleno de medicamentos. Otro, pues, para las armas. Otro, pues, para los cigarros, yo qué sé. Para estos distintos tipos de mascarillas y tal. Y, bueno, simplemente quería terminar de deciros que, pues, absolutamente todo está ordenado. Y, aparte de eso, que me gustaría hacer una cosita. ¿Vale? Es decir, las bolsas también están vacías, como estáis viendo. Me la puedo coger y... Bueno, ¿cómo? La puedo agarrar y la puedo soltar y tal. No la vamos a usar, pues, porque es para explorar. Pero lo que me apetece hacer ahora es, básicamente, coger mis ítems más chetados. Gastármelos todos, pues, porque ya... Por mí, ya lo doy más que terminado este challenge. Creo que ya hemos sobrevivido los 100 días. Así que yo creo que lo único que me toca ya es disfrutar de todo lo que he conseguido, francamente. Así que, bueno, aprovechando que posiblemente sea la última vez que entre en este mundo, pues, vamos a meterle caña. Vamos a ir a explorar por la noche. ¿Vale? Me voy a coger un pico nuevo. Y nos vamos a preparar por la noche, porque efectivamente va a ser de noche. Se va a hacer de noche. Así que vamos a coger las glocks también, aparte de las escopetas. Perfecto. De la SCAR no tengo balas, desgraciadamente. Así que no la vamos a poder usar. Vamos a coger las minas. Esto es para las torretas, que las puedo activar. ¿Por qué no? Y... Muy bien. La armadura no podría ir mejor. Ok. Me reseteo el hacha, pues, para ir un huevecito al combate. Vamos. Muy bien. Bueno, antes de que se haga de noche y de ir al combate, me gustaría terminar de enseñar lo que he hecho, ¿no? Básicamente todo este almacén, lo he reparado. Tenéis todos los cofres por aquí, ¿vale? Con todos los hornos y bla, bla, bla. Las dos mochilitas con el staff, el agua infinita. Tenemos este protector de aquí, que literalmente se encarga de matar a todos los enemigos. Una torreta, pues, yo qué sé, si la quiero recargar. Tenemos comida por aquí. Un huerto totalmente funcional de patatas y trigo. Eh, más ítems aquí. Bueno, lo voy a dejar así como si fuera el salón. Está bien. Otra torreta con la zona de sleeping. Y, bueno, pues, básicamente toda esta zona en la que nos hemos cubierto y tal. Como veis, aparecen mobs aquí debajo. ¿Vale? No entiendo ni siquiera el por qué. Y si los acerco, si consigo acercarlos a lo que vendría siendo mi protector, vais a ver cómo se lo exterminan, la verdad. A ver si mi protector está por aquí. Vale, está aquí. Y ahora lo vais a ver. ¿Vale? ¿Se viene? ¿Me vas a dejar mal? Ah, vale. Ahí está. Efectivamente, hasta que no le golpean no hace nada. Pues, nada, se está haciendo de noche. Vamos a salir y vamos a ir literalmente a explorar. La verdad. Me apetece literalmente ir corriendo, esperando a ver qué nos podemos llegar a encontrar. Eh, tengo balas de torreta. Ahora las podía gastar. Ok, let's go for it. No se acerca ningún mob, por lo que estoy viendo. No está spawneando absolutamente nada. Vale, ahí empiezan a aparecer los primeros mobs. Quiero ver cómo va la torreta antes de hacer nada. Vamos a comer spam. Perfecto. Regenera una barbaridad el spam. Hombre, primero de todo, vamos a usar la shotgun y vamos a matar a este señor, la verdad. Este señor, el que no sepa lo que hace, es básicamente cuando vienen mobs, pues, eh, los evade. Vale, están empezando a aparecer los primeros mobs, como estáis viendo. Pero tampoco están apareciendo muchos, eh. Supongo que a medida que cargue territorio... ¿Qué es eso que vuela? ¿Qué es esta mierda? Ah, sí, una polla. Una polla, una polla. ¿Qué es esta? Qué puto... Qué puto asco. Pero cómo puedo fallar tantas... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué asco. Vale, se está llenando todo, vamos a ver. Vale. Bueno, muy bien. Buena puntería, la verdad. Bienvenidos al apocalipsis, ¿no? Lo que vendría siendo... Vale. Bueno, pues esto es básicamente, literalmente, el mundo de noche, eh, francamente. O sea, no me esperaba que fuese tan complicado, la verdad. O sea, me ha gustado bastante staff. Vale, de momento, chill. Y estoy cerca de una casa de estas de clérigos, eh. Vale, voy a tratar de encontrar alguna estructura en donde... Porque siempre se complican en las estructuras. Al igual, al igual. Mirad estos cómo corren. Al igual. Bueno. ¿Cómo voy a fallar eso? Vale. Vale, bien. Ok. Comiendo spam. Vamos a comer otro. A tu salud. Vale, quiero ir a esa torre. En esas torres hay... Vale, cuidado que debajo del agua parece que no hay mobs, pero luego se nos lía. Diréis, no vayas a esas torres, tal, no sé qué. Bueno. Queremos pelea. Vamos a por pelea. Ay, Dios mío. Qué me ha dado veneno. Qué me ha dado veneno. Esto, en teoría, me cura los efectos. Si me tomo esto. Sí, el paracetamol me quita automáticamente los efectos. Eso está bastante opel, la verdad. El hacha como no lo voy a necesitar. Spam por aquí. Vale, bien. Bueno, bueno. Cómo se nota que no... Que me suenan las balas, eh. Cómo se nota que me suenan las balas. Una pena que no haya conseguido más balas de Scar, la verdad. ¡Alala! ¿Cuántos vienen? Vale. Vale, igual. Vale, igual tres balas necesita este tío. Vale, vamos a entrar por aquí. Hay que entrar, eh. A ver qué hay. Uf. Uf, no, man. Vale. Esta vez sin agua, eh. A ver cómo lo hacemos. Bueno, pues con la física. Vale, cuidado. Nos están entrando todos los mobs, eh. Vale. Otra metal bar. Vale. Nos rompemos. Vale, bien. Ojo que nos hacemos toda la estructura, eh. Subo. Rompo. Vale, bien. Bien. Bueno, es que claro. Matamos a toques. Es que cómo no voy a hacer la estructura. Al igual. Vale. Al final, literalmente, los ítems, los más chungos, ¿no? Vale, voy a comer. Recargamos ammo de esta y esta. Me queda muchísima. Uf. Uf. No, yo creo que podemos sobrevivir toda la noche, eh. Que era un poquito mi objetivo. Usar agua y el escudo. Claro, ya lo sé, pero... Mola más si me la juego, ¿no? Como más amo. Backpack. Una SCAR. Vale, acabo de encontrar una SCAR. Justo lo que quería gastar. No solo la SCAR quiero gastar, sino que me encantaría gastar además. Uf, qué ganas. Qué ganas de usar una SCAR, la verdad. Me voy a quitar el escudo. Se ve mejor. Vale. Necesito el paracetamol. Ah, están en el 3, vale. Vale, bien. Usamos paracetamol. Nos quitamos todos los efectos negativos. Perfecto. Vamos hacia esa otra torre. Tiene caída de bala, eh. Me gusta. Y dropea de experiencia si las mato. Vale. Bueno, nos vamos a quedar sin balas SCAR y os lo digo. Vale. Me apetece que explote todo. Espérate. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. He salido de aquí. No, voy a morir. 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 Ok. Buen water drop. Buen water drop. Nos vamos. Pues nada. Como veis, completamente. Hemos rellenado completamente lo que vendría siendo toda esta zona. Va a ir a por mí este hombre. Sí. Va a ir a por mí. No ha muerto. Hijo de puta. Bueno, pues ya se está haciendo de día. Como veis. Bueno, es que me sobra hasta staff. La verdad. Es que voy hasta sobrao. Vale. Pasa por aquí. Ahí estamos. Me sobra hasta staff, la verdad. Bueno, voy totalmente sobrao, eh. Ya os lo digo. Que es que... No es que me haya gastado todo el loot, sino que me quedan 21 cargas todavía. O sea. Podría haber gastado mucho más de lo que realmente he gastado. Francamente. O sea, he rateado bastante. Con lo del bunker y tal. Bueno, yo tengo, como veis, instaquilea prácticamente. La Cetamon. Vale. Me gustaría darle a ese que está volando. Es complicado porque la bala tarda un poco. Ah, el shotgun. La pregunta aquí es... Es extremadamente divertido jugar el modo así, eh. Claro, es que si lo juegas, chill. Pues nada, gente. Me quería despedir ya. Hemos llegado ya finalmente al día número 100. Así que nada. Me despido aquí. No sé si tengo otra mina. Vale. Pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejadme un me gusta. Y nos vemos en futuro sobreviviendo 100 días. Recordad que todo el contenido que hemos hecho aquí ha sido en Twitch. ¿Vale? Ha sido creado en Twitch. Y me cago en mi puta madre. No me dispara. No tengo más balas. No tengo más balas de glock. ¿Vale? Me matan al final. Final inesperado. Pues nada. Todo el contenido que hacemos es en Twitch. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en futuros vídeos. Para Cetamon. Chao.